El excarcelado político y docente Juan Bautista la mañana de este miércoles demandó a los integrantes de la oposición a que se unan para encontrar un cambio democrático al país y sobre todo lograr la liberación de los presos políticos. Aquí no se rinde nadie, ni perdón, ni olvido. Así que le hago un llamado nuevamente a todo el pueblo nicaragüense, a todos los organismos, a todos los movimientos sociales, al movimiento campesino, a la UNAP, a la Alianza Cívica, a los jóvenes, a los estudiantes del movimiento 19 de abril, a los autoconvocados. En fin, a todos los movimientos estudiantiles que existen en Nicaragua, democráticos y opositores a este régimen y a todos los hermanos exiliados que no se olviden de esta patria que lo vio nacer, de que sigamos siempre fuerte en resistencia y seguir denunciando la persecución, el asedio, la represión de este régimen. Con inteligencia, unámonos todos porque el enemigo en común que mata, que asedia, que tortura, que secuestra, que mata y que desaparece, ahí estamos siempre en resistencia. Por favor, unidad a todos los partidos políticos, a la base de todos los partidos políticos, porque ya es demasiado. Déjense de tantas diferencias, de tantos pleitos, de tantas ambiciones de poder y exijo la libertad de todos los hermanos también que están en las mazmorras porque ellos son inocentes, solo por ondear la bandera azul y blanco y por las madres de abril que no se le olvide a todos aquellos pueblos de Nicaragua de que muchos niños desde un año hasta cualquier edad ofrendaron su vida por ver una Nicaragua libre y que no quede eso en el olvido. El docente dijo que lleva más de un año recibiendo hostigamiento policial en Ticuantepe, el cual ha imposibilitado su derecho al trabajo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.